Esa noche todo el grupo técnico, el sonido en proyección, la tija, el senado, el senado, el senado, el senador, el famoso起來o, el senador, y el senador, el senador, el senador, Plan de Estudio El de Sacaedero Kevin Sí, señor Ahí están las veces a la justicia Organización, brothers Jócalos, tres señores La de la misa ¿Por qué te encuentran? ¿Enchártelo y botán? ¿Otra vez? Ahí, ¿eh? ¿Cómo la maya? El famoso jequino Aquí en la bandera Chimalbacana Qué bonito baila Chimalbacana esta noche Sí, señor Esta noche El instante de don Jesús Dentro del baño de Chalco Y su perra y fue El caña Toda la banda borracha Sí, señor ¿Cómo dice? ¿De dónde va? Desde Sacaedero a Tlaxcalo Tracta de Sancarnos Baites de Chimalbacán A esa parameda león Copa leche Estamos aquí Chimalbacán, güey Es de Zapaluca Como siempre, quitaderos Ese es mi canal del neto Toda la banda de la Quimedez Cantú Todos los bienes seguidores De los cercanos Menos de Barranco Somos los bienes seguidores Somos los bienes seguidores El famoso Chiricamba Ese pote Pipi Ese piche choco Ese piche choco Ese piche chico Ese piche chico Hoy estamos en la pieza De Tlaxcalo Y su pequeño Quintancito Sí, señor Todos mis cartones son riquidos Desde la Quimedez Cabrín Y Zapaluca Como siempre Tapallamos Siempre quitaderos De corazón